Dile a él, que dile hoy mismo Cuando estés con él dile Cuando estés con él cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres Dile, dile que es a mí a quien amas Dile, dile todo lo que quieres Dile, dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres Dile, dile que es a mí a quien amas Dile, dile que te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Dile, dile todo lo que hiciste conmigo Dile, dile que es a mí a quien quieres A mí al que amas Dile, dile que es a mí a quien amas Cuando estés con él, cuéntale Cuando estés con él, cuéntale Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que tú eres sincera con él Dile, dile que a él no lo quieres Cuéntale, dile que es a mí a quien quieres Dile, dile que es a mí a quien amas Dile, dile todo lo que hiciste conmigo Dile, dile que a él no lo quieres Cuéntale, dile que es a mí a quien quieres Dile, dile que es a mí a quien amas Dile, quiero que decidas hoy amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Dile, dile que solo conmigo conociste los placeres Dile, dile que es a mí a quien amas Que si no te hace feliz, que por favor no te esperes Decídeme, grita, te lo dice Guineo Dile la verdad, que se entere, que soy el hombre que tú quieres Anda y no le tengas miedo, que esperarte ya no puedo Dile la verdad, que se entere, que soy el hombre que tú quieres Y decide de una vez, a cual de los dos prefieres Que se entere, que soy el hombre que tú quieres Que se entere, que soy el hombre que tú quieres